Soy Alejandra, soy scout de Cancún, México y soy mensajera de La Paz. Con el equipo Tezcatli realizamos una campaña en donde entregamos folletos y aproximadamente 500 condones para la prevención del SIDA. Ya nos hacía falta concientizar a la gente porque resulta que en nuestra región hay muchas enfermedades de transmisión sexual. Yo soy mensajera de La Paz y tú, ¿qué estás esperando? ¡Gracias!